Club Estamos Juntos de Argentina Tú vienes de una estirpe de artistas. Tu madre, Lolita Torres, es una artista muy querida, una artista con mucha fama. También, pues obviamente, ha tenido una influencia sobre ti. Sí, sí, lógicamente, bueno, yo me crié en mi casa entre músicos, ¿no? De hecho, volviendo a Lucho, trabajó con mi mamá a finales de los 80. Claro, sí fue guitarrista de mamá. Y en mi casa pasaba desde Charlie García hasta Mercedes Sosa, León Gieco, bueno, muchos artistas. Y se respiraba arte, se respiraba música. Entonces yo nací y crecí cantando y tocando el piano y que la guitarra y que esto y que el otro. Y bueno, hasta que me di cuenta que realmente eso que lo tenía tan cercano iba a terminar siendo mi profesión. Y hoy, bueno, me di cuenta que es un privilegio poder vivir de la música. Quiero emborrachar al corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Si aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras evocas. Y su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar y así poder brindar por los fracasos del amor. Ay, nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustias de sentirme abandonado y pensar que otro a tu lado pronto, pronto te hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. ¡No, no, no! Hoy cuando me fui y te dejé, me quedé pensando que hoy puedo ser alguien gracias a ti. Estamos juntos, Argentina. Buena vida, cuídense y gracias. ¡Nos vemos!